hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí está en nuestro canal comenzamos bueno gente en el día de hoy toca elegir un tanque de hecho voy a elegir no sé a quién elegir directamente bueno vamos a llevar a orisa primero porque porque a orisa tengo orisa patito me encanta me compré solamente la skin vale gente no no más no me compré lo que llevaba de hecho no acuerdo si iba a jugar destacada pero solamente me compré las skin creo que creo que si invierto dinero va a ser solamente las skins y como se pueden comprar individualmente gente pues creo que muchísimo mejor si después hay jugadas destacadas que nos gustan con los créditos los vamos a ir haciendo gente pero mientras tanto vamos ahí vamos así ok vale porque no tengo aquí a ninguna persona solamente estoy yo vale tío en serio ay qué bonita madre mía ha venido por mí ha venido por mí pero es que claro es que necesito que mis compañeros estén un poquito más cerca si no me parece que no hay una menos hay tío deja de tirarme para atrás que estoy a tope ahí venga tío cuando me tiene que curar no me cura ahí está tío porque no me cura los que me tienen que curar no me curan que están haciendo tengo una moira tío y un live river la web si que me está trayendo hay algo perdón le da sin querer al al mouse al mouse chico chico que que inglesa me ha vuelto de repente gente dejece ahí hay de repente en vez de decir ratón no mouse yo yo todo fina gente para que veáis está estás demasiado vamos a ver si tengo eso ahí no no tío necesito cura la moira no está curando ni el live river tampoco me dejan sola me dejan sola gente de verdad si es que no se puede vale un segundo ahí está venga no ni canchis vale ahora ahora ahí para atrás uno menos uno menos va no 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 donde vas ven aquí ven aquí si voy a ir a por a por esta a puñetazo limpio me la suda uno menos hay otro así sí así sí de hecho voy a venir aquí un momentito ay 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 Bueno No, mierda, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Ay, 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 ay Venga, yo te lo quito, yo te lo quito Ay, ay, ay Este menos, este menos, este fuera No, no, no Ay, uno menos Otro, otro Eso es Así, sí No, no, no Vas fuera, hombre, si vas fuera Ay, 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 ay Que aguento Espera, espera Espera, espera, bueno No pasa nada, no pasa nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, 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 bueno Necesito un momentito Curarme Voy para atrás Golín, ni va por el este No pasará Bueno, he hecho 13 No está mal Ay, tío Es que vienen todos contra mí Mis aliados Me necesitan Bueno, todavía Estoy con la garganta, eh Gente Llevo ya Tres puñeteras Semanas Horrible Mira, mira Aquí una Tres semanas Con la dichosa Ahí va Se me ha ido Te lo voy a quitar Si te lo voy a romper Voy a ver Si puedo rompertelo Ay, para atrás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tío, en serio Ya, tampoco puedo tanto, eh No soy Hijo Que solamente soy una Pero encima con De verdad, eh Que fatal Estoy todavía de la garganta Tres semanas Vea, no puede ser Que nos faltan Ahí, uno menos Ahí, ahí, ahí Vea, que me tengo que estar Yo encargando de todos Ahí, venga, venga Tira, tira, tira A puñetazo Limpio Vea, exactamente igual Gracias Hombre A puñetazo limpio Vamos A mí me da igual Mira, he hecho 18 Ni me lo creo Pero bueno Vamos ahí A ver Sí que me voy notando Después de un año De estar jugando Overwatch Porque gente Voy a cumplir Un año Jugando Overwatch Ahora En En diciembre A mediante diciembre Me da exactamente igual, eh Ha salido fuera Ahí, una menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde vas? Hombre Hay todo el mundo fuera Gente Vea Que quedan Dos minutos Veinte Vea Que podemos aguantar Dos minutos Diez Van a dar Poco a poco Vale Están viniendo Por ahí Ahí Hacemos Ahí, ahí, ahí Vale Ahí está Solo hemos quitado Todo, todo Para atrás Todo para atrás Ahí Epa Me cachis Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No sé Ni cómo lo he hecho Pero bueno Ahí va Vas para atrás Ja, ja No has podido Pero sí que necesito Que me cures Sí que necesito Que me curen Que no me han curado Bueno, veintiuno Solamente seis muertes, eh No No está mal Oye, me gusta mucho Orisa Patito, eh Me encanta No, no, no En serio Por un pelo Un pelo de escarabajo Anda, mira Vamos a hacer una cosa Como me ha gustado Y hemos luchado Hasta el final A ver Este también Vale, vamos a ver Vale 177 Se me ha quedado Un poco corta La partida Así que vamos a darle Y bueno Mientras tanto Os enseño Que está La tienda Ya está Esta Skin De Genji Y la otra De Ramatra Que ahora os la enseñaré Mejor, vale Es que claro Es que acabamos De entrar en partida Samoa Bueno Esta es la de Maua Que es Para mí Maui Ay, 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 ay Patito de goma Me encanta La skin de patito de goma De hecho Tengo a Azenyato También En En la ducha Lo tengo Lo tengo Tengo la skin De los patitos Que de hecho Azenyato Le salen Las burbujas Es una cosa De verdad Un momentito Que bebo agua Ahí está Ok A ver No es la gran cosa Pero Chico Me Me hizo Mucha gracia Y de Orisa Eh Digamos que No tenía Una Que realmente Me gustara Las que tenía Eran De los pases De batalla Simplemente Por eso Vale Se ha metido Por aquí Entonces Tía para atrás Tía para atrás Ahí está Uno menos El enemigo Se han ido Todos para adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me voy Con todos Socorrito Vale Uno menos Vale Ahí Se la ha llevado Ahí Bueno Espérate Espérate un segundo Necesito Ah vale Gracias Gracias Perdón Muchas gracias Gracias Que no No la había visto Gracias también a ti Que me han hecho Las dos Vale Ya está ¿Dónde está? Está por aquí La estoy escuchando Y no sé Ah 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 He fallado Cachis Ven aquí Ven Ahí Menos Ven 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 Gracias Ay 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 Espera Espera Espérate un segundo Espérate un segundo Fijaos Me lo estoy comiendo todo Hasta que me venga yo Para atrás Date Ahí Venga No pasa nada Epa 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 En serio No pasa No pasa nada Espera 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 Ven 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 Dale 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 Ay Muy Bien Hombre Una combinación De Orisa Y La Ulti De Moira Así Que No No me digáis Vosotros Que no No hemos muerto Ninguna vez Solamente Ha muerto Sombra Vale Seis veces No está Mal No está Mal Vale Vamos a ver Vamos al Siguiente Mapa A ver Que tal Vale 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 Ok Vale Ok Voy a quitar Esto Ok Esto no se va No pasa nada Eh 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 Bueno 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 Me la voy a comer Yo Que si Me la he comido Yo Voy a tirarla Vale Ahí Tú Para Atrás Tío En serio La Moira Esta Ay 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 Vale Buena Eh Deja Mi Equipo Eh Ahí Esta Vale La estoy Viendo Por Aquí Bueno Viendo No La estoy Escuchando Mejor Dicho Ok Ok Vale Mientras que no vengan Estamos bien Vale Vale A ver Vale Vale Tiramos Para atrás Una Menos Ahí He fallado Perdón Me he puesto En medio Gente Iba a tirarle A la otra Al compañero Vale Ahí Está Para atrás No Espérate Un segundo Vale Vale Venga Tía Tía Para adelante Ahí Para atrás Bueno Si estás Así Yo a mí Me da Exactamente Igual A puñetazo Limpio Si ya lo sabéis Adiós Adiós ¿Qué me ha dado? Ay Por favor Vale Buenas Tenemos 85 Ahora sí Ahora sí Esa Mía no es Es de la otra Así que No voy a salir Hombre No iba a salir Hasta que no Hasta que no Se vaya ¿Ves? Ya hemos ganado Vale Bueno No pasó nada De hecho Vámonos No No nos importa Un momento La jugada Destacada En este caso Uy Ha avanzado Bastante Uy 78 Amigo Vale Ah Desafío De evento Ah Vale Ok Entonces creo que subimos Otra vez ¿No? Ah no Vale Nos Me voy a quedar En el 180 Bueno Gente Esta es La que están Ahora en la tienda Por si queréis Verlo De Ramatra Y De Genji Ya sabéis Que si queréis Las cosas Las skills Las podéis ver Separado Esta es La jugada Destacada Y esta Sin embargo Es el icono Vale Yo no me las voy a comprar Porque creo que Las que ahora Me gustan más Y A ver Están bien Pero Creo que Posiblemente Habrá Mejores Vale Quedan Cuatro Días Desde que estoy Haciendo Este vídeo Lo más seguro Que queden De hecho Tres días El martes Ya Ya sabéis Que es El martes Próximo Empezamos La nueva Temporada Vale 180 Si Me quedan 20 20 niveles Lo subimos Rapidito Uy Perdón Lo subimos Rapidito Y somos Demonio Mayor Así que Gente A ver Tengo curiosidad Que me ha destacado A ver Esto es la partida Anterior Quiero ver Que momento La IAD Overwatch Dice Esto ha sido Tu momento Más destacado De esta partida A ver A ver Que tal Vamos A primicia Mira Le salen Las burbujitas Vale Vale Si Ah vale Si Este momento Ha sido Si que ha sido Memorable Que me he cargado Vamos rumbo A los 800 Lo voy a decir Sé que lo he dicho En otros vídeos Pero eso Cuando lleguemos A mil Suscriptores Gente Los vídeos Van a ser Con mi cara ¿Por qué? Porque los directos Ya habremos comenzado Y Y Es una tontería No mostrar mi cara Tampoco Así que Llegamos a mil Y cuanto antes Lleguemos Antes subiréis Mis Mis Juzgadas Con Con mi cara Así que Gente Me despido De todos vosotros Pasar un lindo día Me despido Con un Chao Chao Chao